este y que te iba a decir yo te voy a decir ahorita es como la naga abriendo la viste regañando su asistente tu eres la naga abriendo en este caso porque tu eres la que me esta regañando así de que no digas no digas niña mi ingles ay no manco chica vamos a hacer un ritual para ir al base de programas si ay no me vamos a quitar una post y otra y otra donde esta la lampara adentro en tu oficina rudy yo digo que deberíamos de quitar hasta esto o no si pero el que no hace caso es un monobús voy a la próxima cliente se inicia en 15 minutos va a llegar si en 10 espere ahora le vamos a estar a la puerta con un letrero que diga y no molestas ah y tenemos dos y las dos se van a hacer algo si y mira la otra la otra ridícula que no quiere facturar si yo me voy a quedar con usted el sol de hoy ella dijo que ya se iba hace un rato creo ah 10 yo dije ay mi amiga la rica atrévete la millonaria la que no ocupa la que no quiere pero o sea las dos en una aplicación o es de coloración una sola es peinada y la otra es color color y extensiones hola hola chicos buenos días como están oigan vamos a comenzar primero que nada diciéndoles hola como están bueno yo estoy acá comentando lo que viene siendo mi día pero quería compartir con ustedes de repente algo que a mí me ha pasado bastante algo que me costó un poquito verla comprender lo que viene siendo la manera fácil la manera más correcta o más que nada no es tanto lo correcto fíjense son tantas cosas que les quisiera yo como platicar que de repente me hago pues no sé en verdad bolas no me hago yo sé que no me hago muchas gracias chicas por sus comentarios hermosos por decir que soy a lo mejor no soy pero quiero serlo quiero serlo con el apoyo de todos ustedes con el apoyo de Sandra Murillo con el apoyo de Daisy Pérez que me dice hola 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 Rosario Mendoza muchísimas gracias Telma Rodríguez todas las personas que me están saludando muchas muchas gracias chicas vamos a si quieren que yo sea el mejor tienen que compartir el vídeo mucho 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 ok vámonos a compartirlo porque el temita de hoy de repente se me ocurrió nada más como hacer un videito como para hacerlas entender un poquito de algo que yo veo bastante en redes sociales que les está faltando algo en lo cual yo creo que fallan mucho y quiero ayudarles obviamente a las personas que les interese realmente nada más mejorar lo que viene siendo su si dice Sandra Murillo que el 25 de junio voy a estar en Las Vegas Nevada en Las Vegas así de que si tú vives Rudy bájale más o apágala por completo porque no seas mala yo te voy a tratar bien porque no quiero que luego digan que soy como Lana Gabriel que maltrato a la gente que está a mi alrededor yo no maltrato a nadie hola desde Cuba muchas gracias saludos México muchas muchas gracias oigan entonces les estaba platicando que yo veo mucho que falla mucho Cuernavaca Morelos muchísimas gracias que nos falla muchísimo algo que es muy importante súper esencial para todos ok no nada más para mí sino para todos nosotros los que nos dedicamos a hacer color las personas que nos ha queremos darle ese efecto bien espectacular maravilloso a nuestros cambios de look bueno chicos es súper importante entender verdad que para yo poder eh darle como cierto un movimiento ok movimiento a mi cabello al cabello de mi clienta es necesario que yo aprenda a hacer esa degradación pero esta degradación obviamente desde el cardado porque obviamente si tu cardado está mal desde ahí tu ya cometiste todo el error peor del mundo porque obviamente tu decoloración será terrible porque si tu cardas mal obviamente el resultado no será muy bonito entonces este videito chicas es para enseñarles a ustedes un poquito de cómo yo trabajo mis degradaciones a la hora de cargar verdad porque obviamente si yo tengo un cardado perfecto yo podré tener un resultado limpio limpio de oxidación y un cardado con una degradación perfecta entonces vamos a ver oigan a mí me gusta ya saben mándenme así como un corazón un emoji como se hace el corazón como sea así yo ya lo hice al revés bueno la idea es hacerlo entonces vamos a hacer ese 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 emoji mándenme ese emoji de si hay señas así si haciéndolo si verdad si si hay señas haciéndolo no digo el corazón ahí está mi corazón al revés no sé cómo te hará bueno pero yo quiero esas manos en emojis están esas manos si hay manos verdad si hay manos si si hay manos hay manos ah bueno esas son esas manos hay manos así en emojis ándale ángel y ya si sabe ahí está mándenme ese corazón chicas en el emoji porque realmente yo quiero saber con 20 corazones nada más de esos yo voy a comenzar lo que es el tema el día de hoy es un tema que yo sé que todas ustedes las que tengan tiempo de mirar el video les va a interesar muchísimo que como como hacer un cardado a la perfección para que mi degradación y mi resultado obviamente en la decoloración sea perfecto les cuento porque decidí hacer este video miren chicas entonces yo me dedico verdad como ustedes saben a dar cursos a enseñar estilistas a mejorar verdad para que tengan mejores resultados etcétera donde quiera que ustedes me estén mirando bueno yo muy cerca a veces estoy cerca de sus ciudades donde ustedes quieran pues visitarme gracias por los corazones vamos a seguir mandando chicas entonces yo yo hace poco yo fui a un salón de belleza verdad y oigan luego a veces dicen alguien de aquí está como un juego así de que dicen alguien de aquí bueno pues alguien de aquí de Houston no sabe cardán no voy a decir el nombre pero algo así pero algo así va la cosa resulta que yo he ido a este salón verdad porque a veces yo me gustaba frecuentar mis colegas estilistas dueños de salón o ex estudiantes o estudiantes estudiantes verdad a veces me gusta llegar y tomarme un café con ellas etcétera y entonces yo vi a esta persona miré a esta persona este que estaba trabajando verdad y oigan a les ha pasado cuando ustedes de repente están trabajando o ven trabajar a alguien de una manera terrible que uno ya no haya ni como reaccionar porque oigan yo dije dios mío esta persona no puede decir que fue mi estudiante porque realmente ay dios mío estaba cardando de una manera tan terrible que yo dije dije me muero por ver su resultado porque yo sabía que su resultado iba a ser horrible iba a ser feo oigan en mis cursos por cierto yo les voy a decir algo cuando yo diga horrible o yo digo feo o yo digo es porque yo digo la verdad ok a mí me gusta decir la verdad chicos por eso es que hay veces que yo choco mucho con muchas personas porque de repente de repente de repente las personas quieren oír siempre cosas bonitas yo no digo yo digo cosas bonitas cuando realmente son bonitas cuando yo digo son aceptables de personas que realmente están aprendiendo a trabajar ok son aceptables están bien bonitas no son cuando son bonitas yo voy a decir son bonitas son hermosas son preciosas ahí eso sí pero cuando las cosas están feas están terribles yo les digo está terrible tu resultado está feo tu resultado necesitas mejorar tu resultado porque realmente lo que yo quiero chicas es no engañarlas ok porque alguien de aquí también por así decirlo verdad a veces cuando vas a sus cursos te dice pero mi amor que bello te quedó que hermoso que precioso hay que hermoso resultado y no es cierto yo he visto a veces sus resultados de esas personas y están feos oigan entonces para que los resultados de ustedes no estén feos quédense aquí porque realmente yo les voy a dar un tip bien fácil que no falla de cómo hacer cardado hasta la perfección y de cómo comprender lo que viene siendo un cardado a la perfección quisiera mostrarlo hasta en pizarrón pero no tengo el pizarrón listo chicas les prometo de repente oigan por cierto dimarco colorista verdad está en en tiktok a lo acabo de comenzar no es como algo que yo tenía ya trabajando desde hace tiempo incluso imagínense que tengo 20 seguidores por si alguien de ustedes me quiere ir a seguir corra seguirme porque allá les prometo en tiktok que les voy a hacer una lo mismo pero hasta con un pizarrón donde ustedes me comprendan a la perfección así de que solamente tiktok creo porque necesito este subir en seguidores lo que viene siendo esa esa el tiktok pues necesito este que me vayan a seguir allá entonces allá les voy a estar dando bien lo que es a la perfección comprender cómo se carga a la perfección ok yo tengo aquí una muñeca la preparé para ustedes yo voy a estar decolorando la la voy a decolorar para ustedes para que ustedes vean porque obviamente mi intención también es enseñarles a ustedes el resultado de qué es lo que pasa cuando tú realmente entiendes comprendes a la perfección la manera de cómo cardar para poder tener esa degradación perfecta verdad ese hombre o ese balayage tan perfecto que nunca haya una línea ok súper importante entonces si ustedes colegas quieren ver el resultado de qué es lo que va a pasar después de la decoloración porque ahorita solamente vamos a comenzar con la decoloración y les voy a enseñar cómo cardar y etcétera pero si ustedes quieren ver el resultado tienen que ir a tiktok pero no nada más saber y aprender chicas ojo sigan 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 en tiktok les digo que estoy como de marco colorista así de que vamos a buscar esta esa 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 página allá en tiktok tú no me seguías qué barbaridad oigan alguien que está aquí apenas me está buscando dios mío qué barbaridad oiga entonces pero ustedes si me van a seguir verdad ustedes me tienen que seguir porque entonces ya voy a subir a 22 miren porque ahora resulta que son dos que están aquí no me seguían ay madre de dios madre de dios oigan entonces vamos a comenzar si les decía esta chica entonces les voy a acabar nada más rapidito de contar esta chica haya dije que era chica y no quería decir bueno yo estaba diciendo esta persona verdad esta persona que yo fui a ver literal estaba cardando muy mal muy mal y entonces yo le dije chica tengo un curso para finales de este mes por si gustas verdad acompañarme y dijo que no yo la vi con una actitud así como que ya lo sabía todo como que no necesitaba nada de mí y yo dije bueno la verdad si tenía mucha curiosidad yo por porque se terminara ese día para yo ver su resultado porque yo estaba seguro de que iba a subir esa foto después la subió la subió y el resultado sí fue muy feo muy mal y más mal saben por qué porque se cayó que ya estaba trabajando literalmente era virgen el cabello entonces yo digo que terrible nosotros como estilistas coloristas que muchas veces no tengamos respeto hacia el cabello como este cabello que era un cabello virgen literalmente era un virgen porque yo creo que tenía como año y medio dos años que no sufría una declaración una nueva declaración de ese cabello entonces vamos a tener más empatía chicas hacia las clientas vamos a tener más empatía hacia 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 los cabellos más amor hacia lo que hacemos nosotros no debemos de trabajar solamente por por dinero nosotros obviamente todos trabajamos por dinero porque queremos dinero queremos factura nadie trabaja aquí por amor realmente por amor amor no trabajamos primero sí por amor porque realmente nos gusta lo que hacemos porque somos artistas y nos encanta diseñar pero también trabajamos y tenemos que trabajar mucho pero por amor hacia el cabello por respeto hacia nuestras clientas y tenemos que tener siempre la noción chicas de que lo que estamos haciendo para no dañar el cabello entonces vamos a comentarles algo que es súper importante ok yo quiero pensar que yo voy a comentar mi explicación chicas oigan yo quiero yo quiero niña niña no seas mala dame un no me dieron un marcador no aquí tengo uno a ver si es el color oscuro si miren entonces vamos a grabarme aquí no porque va para tiktok con tu teléfono con tu teléfono regular oigan entonces vamos a suponer aquí que este es el largo de mi cabello ok todo este es solamente el papel ok la tabla no solamente hasta el papel ok si regular regular solamente el papel ok solamente el papel si pudieras enfocar nada más la tabla a mí no tanto por favor que en tiktok no quiero que se enamoren los muchachos de mi oigan entonces vamos a ver aquí y yo voy a tratar de pensar ok piensen siempre bueno en este momento quisiera que pensaran y se enfocaran en que el papel el papel el largo del papel es el largo del cabello que yo voy a estar trabajando ok supongamos es solamente una suposición ok entonces resulta que aquí sobre lo que es la raíz porque esta va a ser la raíz del cabello hay un cero por ciento que así le llamamos cero por ciento cuando el cabello o la declaración es pegada al crecimiento totalmente pegada al crecimiento a la raíz y la punta del cabello la punta del cabello va a ser mi cien por ciento ok ahí como se ve saluditos profesor marily turú muchas gracias bueno entonces no sé si me alcancen a ver ahí chicas 100 y 100 la punta del cabello 0% lo que es la raíz ok a la mitad exactamente del cabello porque este es el cabello recuerden a la mitad del cabello existe pues obviamente la mitad y a la mitad siempre le vamos a llamar 50% este es mi 50% ok 0 0 que está pegada a lo que es la raíz o el crecimiento del cabello 50% que es la mitad de la erra y o de la mecha y 100% que es la punta ok resulta entonces que ahora la vamos a dividir en cuartos si en cuartos cuartos es aquí es el primer cuarto y a esto nosotros le llamamos 25% ok al tercer cuarto se le llama 75% y aquí está mi 75% oigan si me están mirando si me logran ver si me están comprendiendo si tienen preguntas pueden hacer las chicas porque realmente me interesa mucho que estén recuerden platicando conmigo no estén oigan nada más mirando y mirando y mirando y no y a mí me gusta chicas ya saben me gusta que facturen me gusta que platiquen conmigo que me digan si no o o por lo menos manden muchos corazones chicas porque realmente a mí me emociona mucho ver que realmente estén ustedes este platicando conmigo o estén interactuando ok entonces ya ya raíz 25% 50% la mitad de la mencha 75% y 100% ok una vez que tenemos ya decidido eso sabemos que así es como la manera como van los cardados ahora que es lo que voy a hacer yo bueno siguiente a esto lo que voy a hacer es tratar de jalar mi celular hacia acá gracias gracias bueno es que si tienen que estar niñas tienen que estar compartiendo conmigo pero realmente también este platicando ok vamos a ver acá ahora ya sobre el cabello sobre el cabello les cuento yo que entonces vamos a estar hablando sobre lo mismo ok sobre lo mismo exactamente chicas vamos a platicar vamos a comentar díganme si les está gustando esta explicación desde donde me ven etcétera 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 porque necesito pues realmente yo sentirme que realmente me están tomando en cuenta chicas no puede ser que no me tomen en cuenta que no quieran platicar conmigo agarra mi equipo para el teléfono entonces ahora ya puesto sobre el cabello ok les explico nuevamente 0% 100% la punta 100% 100% 100% 100% 50% acércate 50% es a la mitad 25% es en mi primer cuarto 25% 50% 75% y 100% ok entonces una vez que ya entendieron díganme por favor si me están entendiendo chicas vamos a ver quien me dice si me está entendiendo vamos a ver si hay alguien por ahí que me dice si ya entendí oye ya capté me gustó es algo que no sabía algo platiquen algo chicas porque no me gusta sentirme que estoy como merólico así le decimos en México merólico y ustedes no me no me comentan nada chicas entonces yo primero que nada quiero decirles pues que esta es una muñeca que ya he usado para diferentes cursos y por eso es que se siente un poquito enredada ok yo mientras la desenredo yo quiero que si están mandándome un comentario me lo comentes por favor dice Rostario Mendoza yo quiero saber como detienen el cargado porque yo he cargado pero se me merece el cabello especialmente si está muy lacio Rudy tiene la pinza la pinzita la de cierro entonces ya le vamos a comentar a la amiga la colega ok le vamos a comentar para enseñarle más o menos de que es lo que yo hago ok tengo aquí entonces ya la mecha ok necesito yo que se imaginen ok que esta es mi mecha ok esta va a ser mi mecha oigan precisamente yo voy a decolorar van a ser tres mechas ok tres mechas a la perfección para enseñarles a esta mecha no se estaba reconectada dice Marilina Hidalgo de cuanto centímetros aproximadamente las mechas eso tu lo decides amiga en el caso tuyo tu lo decides pero recuerda que entre más pesada sea la mecha pues obviamente más fácil se te puede se te puede venir el mismo peso verdad puede hacer que el cargado lo deshaga entonces entre más entre más delgada tu mecha pues obviamente también siempre tu de coloración va a fluir de una manera más rápida entonces depende que es lo que tú estés buscando colega así de esa manera te puedo contestar para que tú tengas el conocimiento verdad el resultado obviamente digo o lo que el look deseado de tu clienta será de acuerdo a quien te te mande verdad quien te diga de qué manera o de cuántos centímetros o medio centímetro será lo que es tu mecha para poder tener obviamente pero yo estoy teniendo un problema por acá de conexión chicas por ahí quédense porque realmente lo que viene está buenísimo dice Maida tengo el pelo rubio pero quiero llevarlo a blanco quiero que me digas que debo hacer ah bueno primero si ella no es estilista es ir con un estilista no juegues con tu cabello amiga porque es lo peor que puedes hacer ustedes mujeres son muy guapas muy bonitas muy chulas muy preciosas pero recuerden que con pelo ok yo no las quiero pelonas niñas así de que si no saben si no saben eh digo no hagan inventos con su cabello porque es una de las cosas peores que pueden hacer entonces chicas estoy preparando aquí mi polvo de colorante obviamente ustedes saben todas saben ustedes que yo solamente uso el it ahorita que puedas me das una bolsa porfa amiga entonces yo voy a pegar chicas mi mecha mi primera mecha para explicarles a ustedes verdad voy a pegar mi primera mecha a un 100 digo a un 0% lo que es igual a pegar la mecha completamente a crecimiento a raíz porque quiero quiero enseñarles todos los tipos que hay verdad para poder dar lo que es un balayage a la perfección entonces recuerden que aquí estamos hablando por ejemplo que mi 0% siempre va a pegar a lo que es el crecimiento porque en este caso lo que yo estoy tratando es de de iluminar el cabello de mi clienta porque estamos hablando aquí de un contorno verdad estoy iluminando la luz le estoy dando luz a su cabello desde un 0% entonces para tu poder dar esa luz tan perfecta ahí si yo les recomiendo que siempre sus mechas sean de preferencia sobre un medio centímetro verdad nada más para evitar que sean muy gruesas porque entre más gruesas pues obviamente siempre va a ser mayor la oxidación que vamos a tener mayor la oxidación que va a ocurrir durante el proceso yo aquí estoy obviamente recuerden que esta es una maniquí y tiene mucho movimiento voy a tratar de llegar lo más parejo posible porque se me está moviendo mucho la muchacha voy a tratar de llegar chicas hasta el cero Mayra quiero enviarte una foto para que lo veas si amiga pero tienes que mandársela a tu estilista amiga realmente porque la estilista es quien te dice algo si te digo Mayra es que nunca dudes en pagarle a la mejor estilista si tú quieres tu cabello muy bonito págale a la que cobra más porque realmente es la persona que sabe valorar su trabajo y sabe usar buen producto y es una persona que obviamente ha estudiado mucho entonces las personas que realmente cobran son las personas que saben valorar su trabajo y todo lo que les ha costado saber lo que saben entonces si tú tienes por ejemplo una persona que te está cobrando 100 pesos pero conoces a alguien que cobra 500 ve con la que cobra 500 porque realmente te va a entregar un mejor resultado entonces chicas todas las clientes que de repente puedan llegar a escuchar mi video yo les recomiendo que nunca duden pagar por su cabello el mejor precio con el mejor resultado porque obviamente siempre estamos tratando de tener mejores resultados y obviamente el mejor resultado como les acabo de decir siempre va a ser con la persona que realmente sabe valorar su trabajo a través de sus precios entonces dice Vic Navarro ¿vas a trabajar el mejor resultado? entonces dice Vic Navarro ¿vas a trabajar el contorno al 0%? si pero el 0% solamente será ese ok solamente será ese recuerden que yo solamente les estoy dando una ilustración solamente quiero que se imaginen es una explicación muy breve donde solamente estoy o voy a despegar de cuatro mechas para enseñarles a ustedes el resultado de qué es lo que pasó en mis mechas ok entonces esa fue mi primer mecha en esa primer mecha yo hice un 0% lo que quiere decir es que yo pegué yo voy a tratar de iluminar mi cabello desde la raíz y mi siguiente la voy a ir degradando voy a ir aumentando lo que son mis cardados poco a poco de 25 en 25 quiere decir que esta que es mi segunda mecha yo solamente voy a degradarla en un 25% chicas comenten porque recuerden que a mi me gusta la comentadera a mi me gusta que me platiquen me gusta que que me digan hola hola esto lo otro maría dice hola te estoy mirando desde jacobasi quiero tus productos se me mueve mucho la muchacha si amiga cuando gustes oigan entonces yo aquí ya tengo la mecha recuerden que para yo ok chequen chequen esto chicas para yo poder hacer un cardado perfecto yo tengo que tener también siempre control control del cabello ok el control del cabello lo obtengo de la siguiente manera siempre tengo que tener mi cabello agarrado tomado en un 90% en esa manera así como lo estoy tomando pero también no puedo no puedo sujetar no puedo agarrar el cabello como lo estoy agarrando como la mayoría de ustedes yo he visto que a mucha gente lo hace ok y de nadie estoy hablando en general pero solamente estoy hablando en general de que yo veo esto cerrar el cabello así en un puño y sostenerlo así es equivocado chicas muy equivocado entonces la manera correcta de hacerlo siempre va a ser colocar meter el peine ok bajar mi dedo este dedo miren este dedo por la parte de abajo y ahí jalar el cabello lo que hace el peine es extender la mecha en toda su extensión y de ahí lo que yo hago es entonces meter estos dos dedos de la otra mano aquí para poder jalar el cabello jalar el cabello y poderlo tensar tensar quiere decir que el cabello esté bien sujetado que el cabello esté duro aquí que esté fuerte aquí que no esté suelto así porque ese también es otro error ok oigan pero yo no veo comentario no veo comentario no veo nada no veo nada como diciéndome a mí oye que emocionante está el video me gustó esto el otro yo veo a todo mundo callado y no me gusta chicas oigan si quieren que yo continúe yo necesito ver que empiecen a interactuar conmigo que empiecen a mandar muchos 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 pero muchos emojis algo que haya compartidas porque yo veo que este video realmente no está siendo compartido así es de que vamos a ver si ustedes quieren que yo continúe con la explicación oigan porque viene precisamente lo mejor ok la degradación como tener una degradación bien perfecta ya viene para todos ustedes pero yo no veo nada verdad que no hay nada no hay nada yo no veo nada no hay compartidas y yo quiero ver compartidas vamos a salirnos un segundo de este video chicas porque yo necesito que me compartan este video para yo poder seguir adelante con el video ok hola dice desde aguascalientes muchas gracias vamos chicas vamos corazones pero vamos a compartir mucho mucho porque mientras ustedes se salen un momento un segundo y comparten este video yo voy a soltar la mecha ahí hasta esperar pues que obviamente ustedes me estén compartiendo chicas porque yo quiero continuar pero yo necesito que ustedes me apoyen yo las apoyo pero ustedes me apoyan ok vamos a ver chicas porque realmente ahorita viene lo bueno vamos a ver quien me comparte quien me ya comparte quien ya me compartió necesito que me lo pongan acá porque yo quiero ver realmente que se comprometan y me digan hola marco me llamo maría vivo en argentina ya te compartí diez veces quien me dice eso a ver quien me dice bueno no que se llama maría obviamente todo todo mundo se va a llamar de diferente manera daphne a costa me dice ya me compartí cuantas veces amiga vamos a ver chicas yo quiero que me compartan compartan mucho 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 saludos desde manzanillo colima me dice delia amiga cuéntame si ya me compartiste y cuantas veces por favor porque realmente yo quiero continuar con este video porque ya tenemos por ahí clientecitas esperándonos pero necesito que me digan que si quieren ver el resultado si quieren ver que yo continúe ok ya compartí en grupos de amigos y grupo grupos y amigos en colombia muchas gracias wilson romero wilson ya compartió vamos a ver chicas quien más quien más aparte de wilson oigan porque realmente vemos bastantes personas que yo necesito que yo necesito que me compartan porque recuerden que yo siempre les he dicho yo comparto pero ustedes obviamente también me tienen que compartir mucho 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 vamos a esperar a ver quien me dice más ok si no pues me tengo que ir como a trabajar ya porque por ahí me están esperando chicas cuando compartan música es porque literalmente automáticamente el video comienza a subir en personas mirándome si vemos que el video no no sube, verdad, obviamente es porque realmente no tenemos compartidas entonces, de eso se trata las compartidas, es porque realmente yo quiero compartir con ustedes, pero ustedes tienen que compartir también, tenemos que ayudarnos mutuamente, digamos entonces, vamos a ver esperemos 3 minutos para ver que es lo que pasa, si no pues tenemos que seguir trabajando, chicas, porque ya tenemos personitas por ahí que nos están ayudando, y ya después irían a ver a TikTok, ok Dimarco Colorista en TikTok Dimarco Colorista en TikTok estaré yo esperándolos con el resto del video, síganme chicas por allá en aquella plataforma Dimarco Colorista en TikTok porque por allá estaré pasándoles el resto del video más tarde, yo les prometo hacerles el video completo ahí, y vamos a seguir entonces, trabajando síganme en TikTok y allá les paso el resto al igual que los resultados, chicos muchas gracias las chicas la chicas